Ey, pero amigos sigan en volvando, se quedan en cero. Mera, ¿sabes qué? Sigo siendo el más loco, ja. Ella no es tú, ella es lo que es más ya para ti. Quiere que el sapito la castigue. Ella no es tú, ella es lo que es más ya para ti. Quiere que el sapito la castigue. Ella no es tú, ella es lo que es más ya para ti. Quiere que el sapito la castigue. Ella no es tú, ella es lo que es más ya para ti. Dij, Dij. Cris. Abum, cántigo me camina con látigo, fumaba un poco de galla. Me pongo elástico, berrático, sí que me pongo en la que el piloto. Romántico, el jugo maniático, bajo hoyo lunático, fantástico, romántico. Ella no es tú, el ego es elástico. Ella no es tú, ella no es tú, ella no es tú. Ella no es tú, ella no es tú. Como diría Yancha el putifuerco. Y dedicando posiciones difíciles de Colombia. Abre patas, mami, de seguro tengo hombre. El señor de los sigo esta noche vengo al corte. Denudarte, mira, güey, para rechuelte. Ella no es tú, ella es lo que es más ya para ti. Quiere que el sapito la castigue. Ella no es tú, ella es lo que es más ya para ti. Quiere que el sapito la castigue. Ella no es tú, ella es lo que es más ya para ti. Quiere que el sapito la castigue. Ella no es tú, ella es lo que es más ya para ti. Quiere que el sapito la castigue. Ella no es tú, ella es lo que es más ya para ti. Quiere que el sapito la castigue. Ella no es tú, ella es lo que es más ya para ti. Quiere que el sapito la castigue. Ella no es tú. Ella no es tú, ella es lo que es más ya para ti. Quiere que el sapito la castigue. Quiere que el sapito la castigue. Buenas que el bellíaco sollo. ¡Gracias!